¡Hola chicos! Soy Gerir, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance, episodio 298, creo. ¡Feliz Domingo de Isaac! ¿Qué significa esto? Que más tarde hay directo. Tenemos que completar un personaje con el que llevamos sufriendo meses, ¿vale? O semanas. ¿Dónde estás? Aquí. Hay que completar a The Lost, ¿vale? Hay que hacer Gridier con este cabronazo. Hay que hacer Gridier, lo haremos en directo, ¿vale? Posiblemente unas cuantas runes, espero que no dure mucho, espero que no nos tome muchos tries a ser Gridier con este tío. Y luego, pues, podemos ir terminando a los demás, podemos hacer Edén, podemos hacer alguna con Lázaro también. En fin, a la noche, ¿sabéis? Después de este vídeo, unas dos o tres horas después, directito, se viene, ¿vale? Hoy lo que haremos es seguir con... con este personaje, ¿vale? Vamos a seguir con Job. Vamos a ir a por The Beast para poder desbloquear al Alter, a este. Vamos a desbloquear a este personaje. Y poco más, estoy grabando, tengo audio. Recordad que te puedes suscribir al canal, activar la campanita, un comentario, un like, esas cosas que son gratis y ayudan un montón. Muchas gracias. También puedes donarme mil euros a mi Baipal, yo encantado. Y le damos, ¿vale? Vale, vámonos. ¡Ahí va! ¡Ahí va, coño! No me acordaba de ese ataque. El libro este es muy bueno, realmente, ¿eh? O sea, este libro no es nada malo. Porque te da el tier delay durante toda la habitación. Bastante tier delay durante toda la habitación. Y eso es una locura, ¿eh? A ver, no es locura tampoco, no está nada mal. Si fuese todo el piso... Bueno, si fuese durante todo el piso, sí que sería una locura. Pero durante toda la habitación, pues está bien. Es bastante tier delay. Lo único que tiene muy poquito daño. Lo compensas con el tier delay. ¿Trinket? Buena moneda. Podría haber salido algún trinket de una de las vasijas. Podría haber una bomba aquí en medio, rompería esto, pero no esto. No, no quiero gastarme aquí la bomba. ¡Pum! Me gusta mucho este personaje, ¿eh? O sea, no tiene prácticamente nada especial aparte del libro. Pero me gusta el diseño y tal. No sé quién es Job, por cierto. Si es algún personaje bíblico, lo desconozco. Tampoco me he tomado la molestia de averiguarlo, ¿sabes? Vale, podríamos hacer una cosa y... Esto estaría muy bien poder cogerlo, ¿eh? Voy a poner una bomba aquí. Bueno, está bien. Vamos a utilizar las bombas que nos quedan. Yo creo que lo más óptimo sería utilizarlas... Para buscar la sala secreta y super secreta. Pero voy a hacer una cosa con el corazón que está en la tienda, ¿vale? Aunque me encantaría llevarme el stopwatch. Sería la hostia llevarnos el stopwatch. ¿Moneda de 10? ¿Moneda de 10? Podría estar aquí la sala secreta. Aquí también podría estar aquí la super secreta. ¿Modificador de bombas? No, no me va a llevar Almond Milk. Lo siento, chicos. Creo que es bastante contraproducente. Almond Milk. Que además te gana un efecto de... Espérate, acabo de tener un déjà vu. ¿Esto no pasó ayer? ¿Esto no pasó ayer? ¿La red key también en el primer piso? Acabo de tener un déjà vu bastante interesante, ¿eh? Y la putada es... Iba a decir, la putada es que ahora no podremos encontrar la sala ultra secreta. Ni de coña. Pero vamos, puede que hayamos ganado ya la run con la red key, ¿eh? Vale, ¿yo por dónde salgo para no hacerme tanto daño? Bueno, tampoco igual, ¿no? ¿Había corazones en una sala? Sí. En esta. No me da las cargas para buscar la ultra secreta. A menos en este piso no puedo buscar la ultra secreta. Qué pena. Voy a romper la máquina. Que me puede dar bombas y monedas. Nice. Una bomba a cambio de dos está muy bien. Una bomba aquí y otra aquí. Uf, me puedo llegar a llevar el stopwatch con un poquito de suerte, ¿eh? En todas esas cacas puede haber monedas. Si encuentro las... Es que la sala secreta es donde va a estar. Tío, parece como scripteado, ¿no? O sea, me refiero, dos runes con este personaje y en las dos runes la red key en los primeros pisos. Os lo juro que no... Que yo no... O sea, no he tenido nada que ver. No he puesto ningún mod ni nada por el estilo, tío. Me ha resultado ultra curioso. No sé, ¿ha sido una casualidad tan grande? Muere, petardo. Buena. Hormonas. Qué rico. Un poquito más de daño. No me da mucho, ¿no? Ah, bueno. Uno veintisiete. Vale. ¿Cómo podemos llevarnos el stopwatch? A ver, lo suyo sería arriesgarse a buscar la sala secreta que podría estar... Podría estar aquí arriba. O podría estar... No, aquí no puede estar. Fantástico. Pues tiene que estar aquí, ¿no? ¿Por cojones? Vale. Quince. Clavadas las monedas para el stopwatch. Aunque quería llevarme el corazón azul, realmente. Me habría gustado llevarme más el azul. Stopwatch. Nice. Por eso, me habría gustado más el corazón azul para proteger el pacto ahora en el siguiente piso. Pero... Nos vamos. Es lo que hay. Gente, llevo una semana... Os lo cuento, ¿vale? Por si alguien sabe de esto. Alguien sabe de fisio o de algo. Llevo una semana... Literalmente una semana. Bueno, eh... Diría que un poco más. Ocho días, más o menos. O siete. En que me desperté un día y tenía una molestia aquí, ¿vale? Tiene una molestia aquí. Por aquí. No en la muñeca, ¿vale? Sino por aquí. Aquí. Y me dolió un poco. Me dolió un poco. Y dije... Bueno, no le doy importancia. Pero ese día tuve que bajar muebles de un camión y tal. Y forcé mucho la mano. Y al día siguiente ya me dolía más, ¿vale? Pero al punto de que no podía apoyarla. De que simplemente un movimiento tal me dolía mucho. Luego al día siguiente más dolor, más dolor. O sea, y cada día que ha pasado me ha dolido más. Hasta el punto de que... Por ejemplo, si la muevo un poco mucho, el dolor es muy fuerte, ¿sabes? Y es por aquí. Siento como una... Como si hubiese algo aquí inflamado. Que cuando lo presiono, ¿sabes? O se relaja un poco o me duele más a veces. Entonces estoy a... A relajante muscular. Ibuprofenos. Y con ibuprofenos no me duele, ¿sabes? Con ibuprofenos no me duele nada. Pero en cuanto se empiece a pasar el efecto del ibuprofeno vuelve a dolerme mucho. Entonces he leído que puede ser como... No sé, que he inflamado aquí. O túnel carpiano. O no sé, tío. Pero me empiezo a preocupar. Porque llevo ya más de una semana con el dolor, ¿sabes? Y lo mitico simplemente con ibuprofenos. No sé. Iré mañana al médico, ¿vale? Mañana lunes iré al médico. A ver qué me dice. Porque estoy preocupado ya. Pero bueno, eso. Si alguien sabe que puede ser muñeca abierta. Túnel carpiano. No sé. Iré mañana al médico, supongo. Pero es un dolor por aquí, ¿vale? Que cuando lo presiono por aquí. Es por aquí, tío. Inflamado por aquí, ¿sabes? No lo sé. Lo digo por si alguien sabe de esto. Fisio o médico. O le ha pasado lo mismo. Que me diga si me voy a morir, ¿vale? Ay, perdón. Me gustaría saberlo si me voy a morir para dejar las cosas ordenadas, ¿sabes? En testamento. No, iré mañana lunes al médico, chicos. Vale, vamos a entrar. Pocho. ¿No hay sala secreta aquí? ¿Sala roja? No puedo verla, ¿no? Aquí tampoco puedo ver sala roja, por lo cual estoy poniendo cargas. Vale, aquí sí que puedo ver. A ver, amigo. Te odio bastante, ¿eh? Gracias. No quería odiarte, pero te odio odiarte. Ah, pincho, tío. Speed up. ¡Epa! ¡No! ¡La sala del demonio, tío! Vale, sombra de Judas, ¿no? Porque no quiero resucitar como Black Judas. Y el tablero de Ouija, pues no me interesa mucho. Honestamente. Esto sí. Thank you. ¿Hay corazones? Sí. Está ralentizado todo, ¿verdad? Pues idea mía. Uh, esa moneda. No, no está ralentizado. Eso es la música. Vale, a ver. Redkey. Tenemos que encontrar la ultra secreta, chicos. Como sea, ¿eh? Vale, esto voy a abrirlo para dejarlo abierto. ¿Pero quieres abrir? ¿Pero por qué no abre? Vale. Me está enfadando ya, ¿eh? Oye, ¿me podéis dejar de dar llaves? ¿Y me podéis dar bombas? Uh, diplopia. No tengo dinero para diplopia. Me duele en el pecho. Ni tengo bombas para buscar la sala secreta. Ni nada. ¿Bombas o algo? Si me pincho, perdí la rune. Vale. Me matemesis. Y relax. Vale, tenemos caca petrificada. Dame algo. Uno de suerte, no está mal. Vale, vale. No está nada mal, ¿eh? Dame algo, Rackman. Tum, 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 tum. ¡Ay! Bueno, no importa que me haya quitado la probabilidad. Da igual. Bueno, no sé si da igual. ¿Hasta qué punto da igual? Porque se considera que he tenido pacto en este piso. ¿Se considera que he tenido pacto en este piso? No lo sé. Pum, 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 pum. Puedo probar suerte. En la tienda. Pero hacia arriba. No ha habido suerte. No ha habido suerte con la Ultra Secreta. ¡Ah, qué pena, tíos! Ni con bombas. Otra vez. El viejo meme del canal. No hay bombas. No existen las bombas. Voy a bajar a Downpour. Doble recompensa. Creo que va a estar muy bien. No existen las bombas en mis runes. Al menos en el comienzo. Hemos dejado Diplopia. No encontramos la Ultra Secreta. No, no hubo pacto con el demonio. No se consideró pacto con el demonio el tema del cofre. Pues eso es una putada, tío. Porque ahora nos va a tocar demonio otra vez aquí. Vale, parece que no voy a tener la misma suerte que tuve en la run de ayer. No voy a tener la misma suerte. Va todo muy lento, ¿no? O sea, siento que va todo lento. A pesar de que la Stopwatch no se ha podido activar de ninguna forma. ¿O es así de forma pasiva? Ay, casi me da. Vale. Por favor, un buen objeto en la... Gracias, bombas. Gracias. No lo sé. Cursos de blind, es verdad. Derecha. Fly Tears. Bombe, Fly Tears lo que hace es convertir... Te da la probabilidad, mejor dicho, de que tus lágrimas se conviertan en moscas. No he habido aquí. Ole. Vale. Voy a entrar, ¿vale? The Pact o Ceremonial Robes o algo así, por favor. I say... Sad. Y a las mosquillas. Matar a estos enemigos es muy complicado, ¿eh? Vale, pero es que les saques de ahí. Perfecto. Bien. Sal de ahí. Sal de ahí. Bueno, el mono no me interesa, ¿no? Hombre, me interesaría si me pudiese tragar la caca. Tragarme la caca, tío. Por favor. Qué asco, ¿no? ¡Ey! Esto está de puta madre. ¿Podría estar aquí en la sala secreta? Dime que sí, por favor. Bien. Vale, entonces... Podríamos entrar aquí... Y coger esto arriesgándonos a matar... Píldora de cafeína. Ostias, este combate va a ser imposible. Encima, he vuelto a perder el pacto, ¿no? Bueno, no lo he perdido del todo. Pero puedo morirme. ¡Hostias! Vale, creo que... Sí que voy a morir. Esta es la fase fácil, ¿eh? Ahora cuando se rompe es la difícil. Puedes parar, por favor. Esta es la fase difícil. Hostia, casi palmo ahí. Muere, 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 muere. Gracias, tío. Gracias por morir. Espera, vamos a buscar el corazón que está por aquí arriba. Gracias. Tío, podía haber aprovechado el personaje y tragársela caca, coño. ¿No? Aquí tampoco está la sala ultra secreta. Ok. Podría estar aquí también, ¿eh? Porque la sala misteriosa... O sea, la sala secreta también es especial. En la de pinchos también podría estar. En fin, podría estar en muchos sitios. Voy a llevarme la mano de mono, ¿eh? De hecho, contra ese boss, de haber tenido la mano de mono... Me habría sentido más tranquilo. Porque cuando te pones en medio corazón, te da un corazón negro. Y eso es la leche, tío. Vale. Voy a fecharme esto por ahora, ¿eh? Y si me la trago, mejor. Vale, aquí habrá que sacar un poco de dinero. Y... No había suerte. ¿Dónde podría estar la... La ultra secreta, tíos? ¿Dónde podría estar la ultra secreta? Llama blanca está aquí, ¿de acuerdo? Otra bomba, maravilloso. ¿Podría estar la sala secreta... Aquí a la izquierda? ¡No! Hay una... Eres tontísimo, tío. Bueno, no pasa nada. He perdido una bomba, pero no pasa nada. Este boss es fácil. Siempre me da la última lágrima de... De eso, tío. Siempre me da. La última lágrima que levanta... Siempre me da, tío. ¿Ves? Este boss es muy fácil, pero si no tienes cuidado... Como yo. Pentagrama. ¡Uh! Bien, 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 bien. Pues, ¿dónde podría estar la... ¿Dónde podría estar la ultra secreta? Podría haber estado aquí también, perfectamente. O sea, aquí a la izquierda y tal. Seguramente esté en la sala de pinchos. O la tienda hacia la derecha. Puede estar en la sala en L también. Podría estar aquí. De hecho, igual está ahí, eh. Igual está aquí. Ahí está. Perfecto, tío. ¡Bien! ¡Ah, qué bien! Ahora, por favor, un buen objeto. Dame un buen objeto. No te pido más. Me gusta, me gusta esa doble bomba. Gracias. Eh, ¿cómo ponemos esto aquí? Aquí. Gracias. ¡Qué buen ítem! Un momento, que me duele un poco la muñeca. La mano. ¡Qué buen ítem, tíos! ¡Qué buen ítem! ¡Qué buen ítem! Vale, pues vámonos. Estaba aquí, ¿no? ¿Había algo aquí que valiera la pena? Me podría llevar algo de esto, eh. Pero es que... Sin ver lo que es... Eh... Sí. La caca mejor que el otro. Esto es bueno. El Keeper's Bargame. Que los tratos del demonio cuesta monedas. Me gustaría poder llevármelo también. Igual me lo llevo en lugar de la mano del mono. Porque se ve que voy a ir a por demonios, eh. 5 de daño con casi 5 Tier Delay. Está bien. No está nada mal. Cuidado. Vale. Esto no me hace falta. Pero bueno, lo cojo porque sí. Y voy a entrar aquí. Re-rolls all pickups in the room. Este puede ser perfectamente el peor... La peor sala de dados. Aunque puedes tirar la... Puedes tirar el trinket y re-rollarlo por otra cosa, ¿sabes? Y de hecho creo que lo voy a hacer... Bueno, espérate. Sí. No, espérate. Espérate al final. Aquí evidentemente no hay nada. Vale, esto ya es mucho más fácil que antes porque puedo atacar a través de las cosas. Habría preferido un corazón azul, tío. Ah, gracias. Nice. Ahí estás, cuidado. Olé. Y aquí no hay nada. Y aquí un gordito. Vale, quiero esa bomba. La red key la guardo, ¿vale? Para el piso de abajo. Que no me mate esta vez, por favor. Ahora. O sea, que no me mata, que no me haga daño. Vale, muerto. Screw. Vale, muy bien. ¿Tenemos que hacer algo? Nada, ¿no? Ya nos podemos ir. La sala secretaria la encontré. El Keeper's Bargain. Creo que me lo va a llevar el Keeper's Bargain. Más que la caca. Y más que la mano de mono. Sí. Sin duda. Au. Me duele aquí. Vale, vamos. Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Ese Holy Mantle... No os voy a engañar. Ese Holy Mantle me ha puesto cachondo. Que no me pegué, ¿eh? Vale. Esto me ha puesto aún más cachondo. Vale, sale en L. Aquí puede haber... Voy a gastarlo, ¿vale? Hay que gastarlo. Pum, pim, pum, pum, pum. ¿Quién queda? Vale, aquí ni nada. Ok. Hombre, también puede entrar... También puede estar aquí, ¿eh? De hecho, lo voy a intentar ahí también. Los de diamante... ¡Uf! ¿Y esta cuál es? Ace of Clubs. ¡Qué bueno! ¿Reiniciar el piso? Todos los pick-ups del piso entero. A ver, que aquí puede... Si pudiese volar... Voy a guardar un poco de pasta, ¿eh? Para conseguir 100. Entonces, esa es una sala especial. Recordadlo, ¿eh? La sala del dado también es especial... Y puede tener una súper secreta al lado. Vale, aquí no está descartada. Pero toca buscar primero en tienda y en tesoro, ¿eh? Bueno, en arcade también. Coño, qué grande. Esto lo voy a reventar porque aquí pueden salir bombas y monedas. Tal cual. Bombas y monedas. Quita. ¡Ah! Pero espérate un momento. Que tengo Holy Mantle. Pero... Joder, me acabo de dar cuenta. Tengo Holy Mantle. Ponte esto aquí. ¿Qué? 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 Puedo entrar aquí perfectamente. Y también puedo entrar... Eh... Puedo activar los botones de aquí. ¿Sabes? Vale. Este y este. ¡Ole! Podría utilizar la red key también donde la sala de pinchos. Aunque creo que no podría estar ahí de ninguna forma, ¿no? Creo que ahí no podría estar, creo. En la red key... En la sala de cursos no podría estar, ¿no? Bueno, sí que podría estar. No, no podría estar. No, ahí no podría estar, por ejemplo. Y a la izquierda tampoco. Arriba tampoco. Hombre, podría estar aquí arriba. Vale, no está. Nada, hay que buscar en la tienda y en la otra. Uy, casi entro ahí. Vámonos. Thank you. Vale, con los oncitos para transformarlos en dinero. Eso me gusta. Cuidado. ¿Puede estar aquí? No, aquí no puede estar, ¿verdad? La sala secreta. Porque aquí hay un puente. Vale. No puede estar aquí arriba. La sala secreta. El de 8. No. No, thank you. Aquí no hay sala roja. Ahí tampoco. Aquí tampoco hay... Vale. Pues no hay ultra secreta en lanzar al tesoro. No puede haberla ya, yo creo. De ninguna manera. No puede haberla de ninguna forma. ¿Podría haber una sala secreta aquí? No. ¿Qué nos queda? Me queda el arcade, eh. Buscarla en el arcade también. Bien. Qué rico. Uf. Pues... Tesoro... O sea, tienda conecta con arcade. Cuidado con eso Qué pocas monedas, doña Para ser un keeper Vale, podría estar aquí O aquí también, joder Es que podría estar en tantos sitios Pum, pim, pum, pim, pum, pim Qué pasa, big horn Me faltan unas poquitas monedas, eh Para las 99, pero igual lo uso ya ¿Me puedes dar vida, por favor? Ahí va Entramos Ah, vale, ya voy 50-50 ¿No? Con ángeles y demonios Ah, no, espérate Pero si lo rechazo Si lo rechazo se acumula, ¿no? Al ángel, aquí también Pues ahí como ya entré una vez Con el cofre Es que no sé si me valga la pena Bueno, sí, vamos a verlo Eh, ese objeto mola, tío Las furias es el mola Me lo va a llevar Ah, por demonios Y si podemos, lo que hacemos es buscar Eh, ultra secretas Como pacto de ángeles Y ya está El cuerno de sacer es muy bueno, eh Cuando limpias 4 habitaciones En la siguiente tiras un mega brimstone Está muy guapo Vale, ¿me puedes dar Por favor Un objeto de vida? Que burla, ¿no? ¿Podría estar aquí la secreta? Tiene que haber encontrado esta sala Antes de utilizar el El Two of Diamonds Ah, me encantaría poder llevarme esto Pero el Keeper's Bargain Me va a rentar mucho Porque fíjate que los pactos Los hago con dinero Y eso mola un huevo Vale, también tenemos La posibilidad No, creo que en el del boss No puede estar la ultra secreta De ninguna forma Podría estar en el arcade Hacia arriba Sí, voy a averiguarlo, eh ¡Toma! ¡Qué bien! ¡Qué rico, papi! Monstrance Me gusta Monstrance No es de los mejores ítems Para mí me gusta Voy a poner la bomba aquí ¡Qué rico! O sea, no es de los mejores ítems Pero me gusta Vale, entonces Me falta explorar por la izquierda Ah, tenemos que dejar algún trinket En... Hostia, es que hace tanto tiempo Que no hago eso Para conseguir el fragmento Ah, no, pero ¿para qué? Si tengo la red key Hombre, por si acaso también, eh Por si acaso llego a donde home Sin red key ¿Sabéis? Por si acaso ¡Me lo he tragado! Vale, pues me puedo llevar El otro trinket Que habíamos dejado por ahí Perfecto Maravilloso Perfecto, maravilloso Maravitupendo No hay vida en ninguna parte Hombre, ¿puedo...? No, si reviento a este Este no da nada, ¿no? Me puede dar corazones De hueso Sale secreta y super secreta Encontradas La ultra secreta también Ah, asqueroso No te soporto Uff Qué rico Quería vida, en verdad A ver si podía reventar Algunas de esas máquinas Pero esto no está mal, eh Vale, esto no está nada mal A ver qué me das A ver, puedo Puedo echarlo ahí ¡Bien! Muy bueno, eh Vale, aquí ya hemos entrado No hay nada Y... Nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos Recordad dejar Algo Trinket Creo que era Lo que había que dejar, ¿verdad? En boss O tesoro Por si acaso, eh Porque puedo llegar A... A home Sin cargas en la red key Entonces no desbloquearé Al Tainted Job Estupendo, ¿sabes? Me toca justo el boss invulnerable Todo el tiempo que dura mi rayo Qué casualidad tan grande Qué casualidad tan grande ¿Te duele? Sufre Como acabo de sufrir yo De no matarte con el rayo Eh, salas rojas no hay Aquí tampoco hay salas rojas, eh ¿Puede haber una sala secreta aquí? Negativo Muy raro, ¿no? Que estuviese ahí Joder Qué layout más raro, ¿no? Qué configuración más extraña De piso Por favor, ¿puedo haber una sala especial? Gracias Para gastar las cargas Ok ¿Por ejemplo? No Estamos en Depth 1 Porque hay una calavera marcada En Depth 1 ¿What? ¿Porque hay un Defool en Depth 1? ¿Alguien me lo puede explicar? Me gustaría saberlo ¡Vale! Vale, aquí no Podría estar en la derecha Si entendiese mejor La Ultra Secreta Pero la verdad Que se me da bastante mal El tema de la De la Ultra Secreta Se me da bastante Regulera, tío El tema de la De la Ultra Secreta Au Bolita de Vendas Que no está nada mal No puedo cogerla Me quedaré sin vida roja Ocular Rift No me gusta a mí mucho De todas formas Y la Spade Damocles No Vale, podría estar aquí La Secreta Aquí no hay nada, ¿no? Ninguna de las dos Eso es I am Error A la derecha creo que es I am I am An Error No sé No sé pronunciarlo Vale, aquí tampoco está La Ultra Secreta Ok I am Error I am An Error Si, verdad Estamos en el límite derecho Estamos en el límite derecho De Del layout del mapa Aquí para la derecha Solo hay habitaciones del error No es gran cosa El rayo este No vuelvo a cogerlo Nunca más No es para nada Gran cosa Aquí abajo Error también No, aquí abajo no Esto es una sala secreta Esta sala alargada Secreta, perdón Especial Las salas alargadas ¿Son especiales o son las L? Yo creo que las L, ¿no? Uf, aquí parece que va a ser difícil Conseguir la Ultra Secreta, ¿eh? Pum, pim, pum, pum Vale, good job Toma Que bueno soy, tío Que bueno soy Que basura de objeto Madre del señor Que asco de objeto Que asco de objeto, tío El Skullback, sí El Skullback vale bastante la pena Un corazoncito de estos El PHD también me lo va a llevar La escaldita me lo va a llevar ¿Esto qué es? Infested Esto es rango Y ahora Flies ¿Esta qué es? Vurp Vale, se rompe ¡Eh! There's Options 9 Volt Y otro garazoncito ¡Qué rico! Y os preguntaréis ¿Por qué no salen máquinas de restock en la tienda? Fácil Por un mod Añade un 25% de probabilidad De que la máquina de donación Se convierta en una de restock ¿Vale? Tenéis todos los mods En mi canal de Discord En el canal de texto Llamado Isaac Mods ¿Vale? Todos los mods que utilizo Que son unos 40 Están ahí ¿Vale? Y no quiero revivar el debate De por qué uso mods O sea Me suda la poña Uso mods porque me apetece Porque me divierte Y porque me gusta Punto Me gusta jugar con mods Este personaje es un mod El objeto de las moscas Que disparo moscas Es un mod también ¿Vale? Me parece la polla Los mods de Isaac Y punto de pelota Ya está Punto de pelota Yo no he entendido El cambio de la máquina de restock En Repentance O sea En Afterbeard Plus Todas las tiendas O sea Podían tener su restock Pero Edmund dijo No Mira esto es un mod también Edmund dijo No Que se jodan En Repentance No va a haber restock ¿Por qué tío? Pues no me da la gana tío Me gusta mi máquina de restock Déjame en paz Déjame jugar como yo quiero jugar Punto Salas secretas Y demás Me da un poquito igual Porque mira el layout El layout es rarísimo Ay perdón Un momento Había que bajar Mausoleo ¿Cómo era lo de Lo de Para ir a The Beast? No Había que tirar de full Y meterla Vale 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 Ya está Si si es verdad Es verdad Hay que tirar de full Y ponerla por la roya O el negativo aquí En esta puerta Es verdad Por un momento me olvidé Hace tanto tiempo que no lo hago Lo de desbloquear los halters Que ni me acordaba De como se hacía Tío ¿Qué ermit? La tienda Bueno ya la encontré Bueno Podría utilizarlo ahora mejor Así utilizo la red key Uff Tarot cloth Que rico Vale Vamos a romper esto Si vamos a romper esto Nos aumenta la probabilidad Un poquito No hay No hay ultra secreta aquí Aquí no hay sala Que raro que no haya una roja ahí Buena sala Si señor Pues Podríamos Primero voy a dar vida aquí Trágate el trinque tonto Voy a romper esto Voy a romper esto Voy a romper esto Joder Cuanta pasta ¿No? De repente Qué rico Me dio esto Oh Una batería doble O sea Pequeña Pues voy a utilizar esto aquí No No Aquí era imposible Que estuviera la red key La ultra secreta Porque a la derecha ya Uh Mira La sala es súper secreta Qué raro Mmm Pam 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 Podría estar por aquí arriba también Podría ser Así que vamos a averiguarlo Nope Buena Harriet Estás malito Me gusta Ninebolt Ninebolt me permite usar muchas más veces Uh Ah Un momento Soy tonto Coño Eso Que Ninebolt Reduce la carga del objeto activo en una Y eso es maravilloso Qué rico Esto sí que es maravilloso Esto sí que es maravilloso No No me había percatado de eso De que tenía The Carriot con Tarot Cloth Uh Ips Cuando haces daño Tienes la prioridad de activar el siguiente efecto Lanzar cacas Crear un creep que me bufa Pedarme Dropear cinco bombas vivientes Esto es de Este es el objeto que desbloqueamos con Blue Con Titan Blue Baby ¿No? Me lo va a llevar Primera vez que lo cojo Vale La Red Key podría estar también La Red Key Porque digo Red Key La Ultra Secreta podría estar en el tesoro Toma Mira, mira, mira Esto es como lo de Lo de Titan Blue Baby Qué guapo Funciona igual, ¿no? No, aquí no puede estar Vale, perfecto Lo descartamos ¿Y aquí? No, aquí no puede estar tampoco, ¿eh? ¿Dónde estaría? No Imposible Es imposible que esté ahí, ¿verdad? Y en la sala en L Creo que también es imposible Aquí no puede estar ¿Qué pasa? ¿Eso blanco? Es una caca sagrada, ¿no? Librería, gracias Vale Con esto podemos tener Bookworm Porque el primer libro cuenta Biblia satánica Y libro de las revelaciones Bookworm Maravilloso Vale, me llevo esto también ¿Cuál me quito, tío? Me llevo Biblia satánica Que convierte los La recompensa En objetos de pacto Creo que mejor Biblia satánica, ¿no? Aunque el libro de las revelaciones Me puede dar jinetes Para convertir la bola de vendas Pero prefiero la satánica, tío Tengo tanta pasta Además los pactos valen dinero Creo que es worth it Es worth it, ¿verdad? Bueno, de todas formas No quedan muchos bosses ya Uy, qué bueno esto Creo que no quedan muchos bosses Porque lo siguiente va a ser Eh... Lo diré Ahí sale a la roja por aquí No Lo siguiente ya es mausoleo, ¿verdad? Y la vuelta hacia home Que por cierto Tengo que buscar el De full Vale, ¿podría estar aquí la... La esta? No Podría estar aquí también Thank you Me falta una habitación Vale, ahí todavía más Aquí Voy a llevármelo Para no olvidarme, ¿sabes? Entonces podría estar Perdón Podría estar aquí Ah Conectaba dos habitaciones Hombre, también puede estar aquí abajo ¿No? Tengo que practicar más El tema de la... De la ultra secreta Chicos, tengo que mirarme más guías, ¿eh? Para no estar tan perdido Porque realmente no es fácil Encontrar esta mierda En el tesoro no puede estar En el arcade Nos queda una posibilidad No, en el arcade no puede estar Yo creo Bueno, podría estar en el arcade En el desafío de boss No puede estar tampoco O sí Joder, tío Qué complicado Es que aquí no creo que pueda estar ¿Verdad? Pero bueno, igual ¿Podemos entrar en el desafío de boss? Sí, podemos entrar ¡Oh! Spoon ¿No? ¿Cómo que no? Ah, que no... Es verdad Que no era speedball Era píldora cafeína Creí que tenía speedball En lugar de píldora cafeína Vamos a tirar esto aquí ¡Au! ¿De qué vas? Ok Ok No sé Aquí abajo no va a estar Ni de coña En la librería No creo que esté tampoco Bueno, la librería no puede estar ¿Qué nos queda? Nos queda el arcade a la izquierda Vamos a probarlo también ¿Por qué no? No, en el arcade a la izquierda No puede estar No, no puede estar Básicamente porque aquí a la izquierda No puede estar ¿Sabes? La sala secreta La ultra secreta Entonces me queda Si aquí abajo Vale, aquí abajo Habitación roja Por lo cual ahí no puede estar tampoco Y voy a probar aquí Aquí abajo no puede estar La ultra secreta ¿Vale? Y voy a probar aquí Por si a la izquierda Pero no Aquí tampoco Descartado Aquí no puede estar Vamos a gastarlo aquí Por ahora Y mi carta es de full Nice Bien Qué rico, gente Trisagion Holy Brimstone Le llaman Ole Pues nada mal ¿No? Pero No está al lado Ni en diagonal A ninguna sala especial Esa sala ultra secreta Qué raro, ¿no? Bueno Tenemos de full Ok We are ready Ole, ole Da igual lo que coja No 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 Ha sido sulfúrico No me desagrada Tengo algún cojo Y net ya Ninguno, ¿no? Pues que esto Dios Es todo malo Dios Qué objetos tan malos Oye, el ha sido sulfúrico Hasta luego Me llevo el ha sido sulfúrico Es que no sé No había nada mejor ahí ¿No? Hostia Vaya guantazo ¿Por qué mis lágrimas siguen? Ah, porque son moscas Claro A la primera A la primera Papá Qué bueno soy Qué bueno soy, papito Dámelo Estos tier 1,18 de tier Relay Hostia Qué buen combo Hacen Qué buen combo Hace Trisagion Con las moscas Porque las moscas Se estampan Y desaparecen Pero como son Trisagion Se quedan ahí ¿Sabes? Revoloteando Hola, Siren No veo, ¿eh? Si me atacas No veo Vale Aquí es una trampilla De hacia abajo, ¿no? Ah, no No puede haber nada Porque estamos ya en En mausoleo Bueno, la primera La ultra secreta Qué bueno soy Vale, vamos a tirar esto Podemos entrar aquí Perfectamente Infested Infested Bah, burb Infested otra vez Ya voy muy roto Muy roto Ya, ya voy muy roto Speed up Eh, suerte hacia arriba Qué bueno Burp Suerte hacia arriba Y burp Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Vale, rompelo Relax Cero Dios Rompete Ahí va Dame un poscobal Por Dios Krampus Algo bueno Por la patria Gracias, bonito Hmm, lengua de judas Pero no me vale nada Ya Ya no voy a tener más pactos Así que El otro ojo de caín No My reflection My reflection My reflection es bueno, eh Con Trisagion Mira eso Son pececitos My reflection Es Dios con Trisagion Tío Qué disparo más raro, ¿no? Encima rompes las rogas Y rompes todo Lul, mira el brimstone Qué raro es Uh, la mantita Ay, perdón Starter deck me vale muy bien Con Tarot cloth Da gas Remueve las maldiciones Hmm Pues me lo llevo Pam, 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 pam Vale, voy a guardar la red key De acuerdo Voy a guardarla para Para home Para desbloquear el personaje Que si me pongo a usarla Posiblemente la Me olvide Y la gaste Y llego a home sin ella Y me pego un tiro en la polla Creo que voy un poco roto, eh Missing page Nah, me quedo el dinero Vamos It's gone Vale, empieza el ascenso Que es fácil Podríamos explorar todo Siempre suele haber vegars Vale En el ascenso a home Suele haber muchos vegars Pero bueno Recomiendo buscarlos Cuando estés Jodidete Si vas ultra fedeado Pues como voy yo ahora Bueno, tampoco voy ultra fedeado Voy bien Tengo 6 de daño, eh Ni 6 de daño tengo Es que me ha quitado el brimstone El brimstone holy manter Ah, la máscara Ni la vi volando La verdad Eh, te abres O te hago un esquema Gracias No hay ultra secretas En este piece En home, ¿verdad? O sea, en el camino a home Creo que no hay ultra secretas No, igual sí que hay ¿Habrá? Hay salas rojas ¿Pero habrá ultra secretas? Eh, un crawl space Puta madre Eh Pocho Va a llevar esto Más que la Más que la otra Au ¿Qué es esto? Yerofan No me interesa Eh, un haunted chest Lo veo No tiene pinta De que pueda verse A la ultra secreta, eh Es que me parecería raro Que hubiese esas ultra secretas En el camino a home Vale, vámonos Rápido, rápido, rápido You need to confess Your sins You are insane You are taking this just far Pray for your salvation Vaya Brimstone Qué guapo Qué guapo, tío Yo imagino que el personaje Tainted De Job También tendrá sus desbloqueos ¿Verdad? Hostia La cantidad de objetos Que nos quedan por ver De mods Por supuesto Eh, mira Triple Triple de esto Pues algo que te digo Me voy a llevar uno Por si acaso Por si acaso Nunca se sabe, tío Cuando eres un normal Como yo Nunca se sabe You need to confess Your sins No sé qué está pasando O sea, voy A casa, por favor ¿Dónde está? Please don't leave us Hemos remontado La partida Estuvimos como Tres o cuatro pisos Con dos corazones Vale The sand Hace 200 años Remueve todas las maldiciones Excepto el laberinto Thank you A ver cómo es Junlock Job Qué guapo Ha terminado el desafío Ve Qué guapo, ¿no? Eh, voy a llevar dos trinkets Eh, me das esto De verdad Bobo Vamos a pelear Espérate, espérate Dame esto Dame esto que es mío Bueno, no prometo Que pueda ganar esta batalla Eh, no voy muy fuerte Hola Dogman Hombre Cuando digo que no voy fuerte Realmente no voy tan fuerte Eh O sea Disparo muchísimos Eh Muchísimos trisagions Lo cual es la polla Pero hacen poco daño Así que se acumulan tantos Que el daño aumenta muchísimo Igual sí que estoy fuerte Igual sí que estoy fuerte Igual sí estoy fuerte un poquito Gente, aprovechad y suscribiros Por favor Y activad la campanita Y dejad un comentario y un like Gracias Ah, por cierto Este es el nuevo aspecto del infierno Que me lo ha puesto un mod también No veo nada No veo No veo No veo, socorro No veo nada No sé qué está pasando Lo he visto La caca verde Vale Me han pegado Hay caca rotas ahí Por el volando ¿Sabes? No estoy Me encanta esta batalla Te lo juro La primera vez que la vi Me sorprendió tanto Y me pareció tan maravillosa Y la segunda Y la tercera Y llevo ya 100 batallas En contra de Beast Y me sigue pareciendo espectacular Y me sigue pareciendo espectacular Te lo juro Una batalla tan guay Tan bien diseñada Lo veo Ojalá Si hacen un Isaac 2 Los bosses sean así Espectaculares Buenas tardes ¿Cómo está usted? Voy a tirar esto Por tirarlo Y hacerle daño You are insane Como le tiro cacas Buen combate Hombre Esto me llega a pasar Con The Lost Y me muero Es que no veo Mi personaje Prosperity Hemos desbloqueado Prosperity Pues aquí está Job Y a ver el Tainted ¿Dónde está, coño? Sigue siendo Esa amalgama rara A ver Qué guapo Tiene un objeto llamado Deus Custodia Vale, espérate Que no lo veis Tiene un objeto llamado Deus Custodia Que tiene Tiene 12 cargas Menos 2,5 de suerte 2,73 de Tier Delay 3,50 de daño Empiezas con medio corazón azul Un corazón rojo vacío Y un corazón podrido El personaje mola un huevo O sea, el diseño Míralo Mola un montón Pero no voy a activarlo Porque os quedéis con la duda Y verlo en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Ha estado espectacular Si es así Suscríbete Like Esas cosas Nos vemos más tarde en el directo Y en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!